El caleuche emerge desde las profundidades del mar completamente iluminado, a veces navegando sin rozar la superficie del agua como si estuviera flotando por encima de esta, y en otras ocasiones surcando el mar. Quienes lo han avistado, cuentan que le han visto ocultarse tras una densa niebla que él mismo produce, como también desaparecer misteriosamente cuando alguien lo divisa. Algunos afirman que alcanzan a distinguir sus velas de color rojo antes de desaparecer. Se cuenta que en su cubierta se realizan fiestas y bailes y se escucha una música alegre y maravillosa. Se ha dicho que estos jolgorios se realizan para que los navegantes lleven su inmortalidad de una forma más amena. Otros nombres con los que se le conoce al caleuche son como el buque del arte, el barcoiche o barcoche comúnmente. En otros lugares se le conoce como el buque fantasma, el barco de los brujos o simplemente el barco fantasma. Los tripulantes del caleuche, además de los brujos, son marineros fallecidos en el océano o pescadores que han sido aprisionados por estos. Algunos sostienen que los ahogados son recogidos por el barco. Sus ocupantes se desplazan en una sola pierna, teniendo la otra doblada por la rodilla hacia atrás. Por ello siempre se mueven a brincos. Además, evitan arribar a orillas donde hayan figuras religiosas. El caleuche, además, tiene el poder de hundirse como submarino y así rescatar a los náufragos. Muchas veces se apodera de personas y, sin dañarlas, las lleva a visitar las ciudades del fondo del mar y a descubrir los grandes tesoros que hay en sus profundidades. Quien haya experimentado estos viajes, no debe revelar lo que ha visto, pues corre el riesgo de ser muerto por los tripulantes. El avistamiento del caleuche ocurre en los años bisiestos. En esas ocasiones recorre los mares buscando hombres en las embarcaciones chilotas. Los que se cree serán cautivados por la música del barco y entonces el oleaje los hará zozobrar. Otra forma en que el caleuche enrola es por medio de una transacción comercial en que consiste en que los padres entregan a sus hijos por dinero y a cambio de ser surtidos permanentemente de mercaderías. Después de un año, el tripulante caleuche tendrá permiso para visitar a sus parientes, pero su conducta será extraña, taciturna y callada. El contrato con los padres dura cien años y los vástagos solo pueden estar con ellos una noche al cabo del primer año. Luego de la visita, el hijo no será más que un triste recuerdo, compensado de cierta manera por las riquezas generadas por las mercancías del caleuche. Este singular barco fantasma tiene la facultad de mutar en un tronco, en una roca o en algún otro objeto, y sus navegantes en lobos marinos o aves acuáticas. Ello sucederá por ejemplo si alguien lo divisa cuando atraca en algún barranco, ya sea para reparar un casco o alguna de sus máquinas. La actividad principal del caleuche es el contrabando, y se asegura de surtir de mercaderías a los comerciantes en los cuales ha realizado pactos. Estos comerciantes lucen permanentemente sus bodegas atiborradas de productos llegados en camiones que nunca nadie ha visto llegar. En Chonchi se cuenta que un joven se perdió en un bote. Su padre, que era comerciante, sonrió enigmáticamente al saber la noticia, y al poco tiempo comenzó a enriquecerse rápidamente. Los vecinos escuchaban ruidos de cadenas recogiéndose al pie de su casa. Se trataba del caleuche. El caleuche, que desembarcó furtivamente las mercaderías hacia el negocio. En otra ocasión, un pescador de Kikabí quiso rescatar a su novia que había sido raptada por el caleuche. Tras sufrir el naufragio de su bote, logró encontrar el barco encantado. No obstante, al intentar trepar por sus cadenas, tuvo que sortear los ataques de enormes peces que saltaban diciéndole obscenidades, además del dolor de todo su cuerpo provocado por los picotazos que le daban desplumados pajarracos, abriéndole sangrientas llagas. Una vez dentro del barco, pudo ver el festín que tenían sus tripulantes y las múltiples formas que habían adquirido los prisioneros, entre los que se encontraba su enamorada, pálida y diáfana, pero finamente ataviada. Aunque trataron de castigarlo por la osadía de entrar al barco, pudo defenderse gracias a un humilde escapulario de la Virgen del Carmen, que llevaba colgando en el pecho. Sin embargo, aunque salió ileso, tuvo que renunciar al amor de su vida, puesto que no fue devuelta por los brujos. Si te gustó el video, no olvides darle al botón me gusta. Te invito a suscribirte al canal para conocer más leyendas como estas. Síguenos en Facebook y visita nuestra página web para más contenido. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.